Radio Televisión París presenta un reporte especial sobre Rudolf Julius Emmanuel Clausius, quien vivió entre 1822 y 1888, físico-matemático de nacionalidad alemana, considerado uno de los fundadores centrales de la ciencia de la termodinámica. Rudolf Julius Emmanuel Clausius nace en Kostsalin, Prusia, enero 2 de 1822, fallece en Bonn, Alemania, agosto 24 de 1888. Fue un físico y matemático alemán, considerado uno de los fundadores centrales de la ciencia de la termodinámica. En su nueva formulación del principio de Sadi Carnot, conocido como ciclo de Carnot, además propuso la teoría del calor sobre una base más sólida y más verdadera. En su trabajo más importante sobre la teoría mecánica del calor, publicado en 1850, estableció por primera vez las ideas básicas de la segunda ley de la termodinámica. En 1865 introdujo el concepto de entropía, que se la define como la magnitud termodinámica que mide la parte no utilizable de la energía contenida en un sistema. Clausius eligió la palabra entropía, del griego entropén, que significa contenido transformador o transformación de contenidos. La tesis de Clausius sobre la refracción de la luz propuso que vemos un cielo azul durante el día y varios tonos de rojo al amanecer y al atardecer, entre otros fenómenos, debido a la reflexión y refracción de la luz. Más tarde, Lord Rayleigh demostraría que se trataba en realidad debido a la dispersión de la luz. Sin embargo, Clausius utiliza un enfoque mucho más matemático que sus predecesores. Su artículo más famoso sobre la fuerza motriz del calor y las leyes del calor que pueden ser deducidas se publicó en 1850. Se refería a la teoría mecánica del calor. Rudolf Julius Emmanuel Clausius, otro trotamundo más de nuestro maravilloso planeta, quien, con su contribución a la termodinámica, aportó al avance de esta disciplina. Radio Televisión París presentó un reporte especial sobre Rudolf Julius Emmanuel Clausius, quien vivió entre 1822 y 1888, físico-matemático de nacionalidad alemana, considerado uno de los fundadores centrales de la ciencia de la termodinámica. Mario Muñoz Arevalo, Radio Televisión París.